¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Ayacucho, a este proyecto, esta iniciativa para conocer a cada uno de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Gran Maniscal de Ayacucho. Mi nombre es Humberto Sánchez Amaya, los voy a acompañar en esta oportunidad, en esta entrega, para conversar con Josué Muñoz, principal de viola de la orquesta. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, muy bien, Humberto. Gracias a Dios, todo es chévere. ¿Qué tal? Bienvenidos, Josué, a esta iniciativa, a este proyecto, para que el público que sigue a la orquesta los conozca a ustedes, a quiénes son esas personas que integran, que están ahí con los instrumentos, frente a la directora, Elisa Vegas. ¿Estás en Caracas en este momento, Josué? Sí, ahorita estoy en Caracas, en coche específicamente. ¿Y eres de Caracas? No, soy de Ciudad Bolívar, y bueno, después como cuando cumplí la mayoría de edad, me vine para Caracas a continuar mis estudios musicales. ¿Qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo 26 años. Ok, y hablanos de tu rol en orquesta, ¿no? Como principal de la fila de violas. Bueno, este, tengo muy poco tiempo, desde este año, más o menos desde el mes de febrero, en este puesto de principal. Y bueno, básicamente mi rol es dirigir de alguna forma u otra en cuanto a liderazgo a la fila, ¿no? Para la unificación de ciertas estéticas musicales, articulaciones, arcadas. Entonces, mi trabajo básicamente es que somos ocho en la fila, básicamente, y esos ocho yo estoy liderizando, pues, en todas estas áreas. ¿Cuánto tiempo estás en este rol desde febrero de este año, a pocos meses? ¿Pero cuánto tiempo tienes en la orquesta y cómo llegaste a ella? Mira, en la orquesta estoy desde el año pasado, de 2019. Entré en el mes de abril, aproximadamente. ¿Te acuerdas para ese momento del apagón? Claro. Más o menos en esa época entré en la orquesta. Bueno, entré por una invitación que me hizo una amiga colega, Freyly se llama, y comencé ensayando con ellos como practicante, y bueno, y así sucesivamente fuimos conociéndonos más, hasta que efectivamente se me hizo el concurso, y bueno, aprobé. ¿Y habías tocado anteriormente en otras orquestas, José? Sí, sí. Acá en Caracas estuve en la orquesta Teresa Carreño, la orquesta juvenil Teresa Carreño de Caracas, desde el año 2012 hasta el 2016. Ok. Con esta orquesta tuve la oportunidad de viajar muchísimo a la exterior, a Europa, en diferentes giras que tuvimos, y bueno, maravillosas experiencias. Cuéntame de tu instrumento. ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu relación con el instrumento? ¿Por qué elegiste la viola? ¿O como dicen por ahí, la viola te eligió a ti? ¿Cómo fue eso? Oye, mira, en Ciudad Bolívar, yo estaba en el núcleo, en mi inicio musical, y comencé en percusión, comencé tocando tambores, percusión dentro de la orquesta. Ok. Sí. Posteriormente, se me acerca el director y me dice, mira, Josué, yo necesito, te necesito de un otro instrumento. Y bueno, yo pasé varios meses buscando quesicorno, flauta, oboe, y ninguno me atrapaba, ¿no? Hasta que un día, el mismo director me dijo, me dijo esta maravillosa frase que nunca se me va a olvidar, te necesito de un instrumento que se parece mucho a la percusión, ¿no? Y me dieron la viola. Ok. O sea, como no hay similitud entre un instrumento de cuerda con un instrumento de percusión, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, desde ese entonces, me dedico al estudio de la viola hasta el presente, pues. Mira, Josué, con la orquesta, ¿cuál ha sido quizás el momento más importante, más emblemático, más emocionante, el concierto que más recuerdas? Wow. El concierto más emblemático para mí fue justamente el que se hizo el año pasado, el aniversario pasado de la orquesta que se hizo en el Centro Cultural Humboldt. Ahí celebramos el aniversario. Y, exacto. Para mí ha sido el mejor concierto que hemos tenido, primero por las obras que se desarrollaron, por los maestros, el maestro Sanglin Beni, que nos dirigió también en la obertura, y cerrando con la quinta de Tchenkowski, que para mí fue una de las mejores versiones que he tocado en las diferentes orquestas que he estado. ¿Por qué? Porque, primero, por la conectividad que existió, ¿no?, de la batuta con cada una de las secciones de la cuerda. Pienso que el sonido fue, a pesar de que la sala, a pesar de que la sala de acústica muy regular, la cuerda supo imponerse ante el Tchenkowski, ante la abertura de Tobin, y la respuesta del público, claro, fue muy efectiva con respecto a lo que tocamos. Para mí ha sido el mejor concierto por afinación, por gran sonido, por concentración, por pasión, que fue lo que más conectó con el público, y yo como ejecutante me sentí muy identificado en ese entonces. Por eso puedo decir que ese fue, ha sido hasta ahora, el concierto más emblemático para mí. Tienes 26 años, Josué, ya tienes una edad en la que, bueno, ya has recorrido como músico, como instrumentista, distintos escenarios. ¿Cómo crees tú que nos conecta la música? ¿Cómo conecta la música con el ser humano? Wow, mira, la música, yo pienso que la música es un todo, ¿sabes? Marca mucho las épocas, marca mucho el pasado. Cuando te escuchas una música para las personas que son de los 80, esa melodía que ellos escuchan trae muchos recuerdos. Cosas que vivieron, amigos que tuvieron, familiares que estuvieron y ya no están. Para mí la música marca nuestra vida, diferentes épocas de nuestra vida. Y aparte de eso, para mí tiene una gran conexión, porque para mí la música viene de arriba, ¿ok? Para mí la música viene de algo muy supremo, y eso trae conciliación entre la familia, trae festejo, alegría, o sea, en ocasiones cuando no se está tan contento también, cuando se está despechado también. Un clásico, ¿no? O sea, en todas las etapas que uno como ser humano puede pasar, la música está ahí, la música está ahí para servirnos a nosotros. Mira, José, pero también me imagino que la música sigue siendo un reto para ti, ¿no crees que ya lo sabes todo, que has aprendido todo? ¿O cómo te reta diariamente la música? Mira, muchísimo, ¿ok? Siempre estoy dispuesto a aprender mucho más, y una de las cosas que me quedo con una de las frases que, de lo que me dijo una vez el maestro José Antonio Abreus, y es que uno nunca puede dejar de aprender, ¿no? Y esforzarse por lo que uno quiere. Yo quiero, bueno, no dejo de estudiar mi instrumento, porque funciona mucho como el que deja de patear un balón, como el futbolista, como el atleta, como si dejamos de ejercitar nuestro arte, nuestra pasión, se va muriendo. Y bueno, en cuanto a mis metas musicales, mira, no paran. De hecho, antes de comenzar la cuarentena, tenía planeado en el mes de marzo, abril comenzar a estudiar con un pianista, con un pianista que íbamos a comenzar a hacer música para esto mismo, para seguir desarrollando nuestros conocimientos y todo esto. ¿Con quién? Con un muchacho de un pianista que conocí hace poco, hace el año pasado, que es de, lo conocí de hecho en un concierto de nuestra orquesta, un morenito él, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí, maravillosamente, y bueno, comenzó la cuarentena y no pudimos, no pudimos, pero nuestras metas son infinitas, Humberto, de verdad, mis metas son infinitas con respecto a la música, yo siento que hasta que, hasta que yo parta de esta tierra, seguiré tocando, y si volviera a nacer, volviera a tocar, hiciera música nuevamente, no me arrepiento. José, también me imagino que tienes gran cantidad de anécdotas, y me gustaría que compartieras conmigo y con las personas, con el público que ve este video, algunas de ellas, esas anécdotas que has vivido con la orquesta. Guau, mira, más, más que una anécdota te podría decir, que una, una experiencia, ¿no? Este, con la orquesta, tuve la oportunidad, y la afiliación de otro, de un proyecto, de viajar a, a esto que conocemos, donde se encuentran nuestros originarios, nuestros indígenas, por allá, por, por Camarata, el Tepú, y por esos lados, ¿sabes? En el sur del país. Este, tuve la oportunidad de viajar, y, sí, dentro de nuestro país. Este, para mí fue una experiencia muy maravillosa, que hasta ahora, ha sido la más importante, o sea, Europa se quedó atrás, ¿sabes? Este, las mejores salas del mundo, se quedaron atrás, con respecto a la, a la experiencia que tuve, con personas, indígenas, que, que son nuestros originarios, pude conocer la cultura, comer los que ellos comen, este, jugar los que ellos juegan, en cuanto a las bebidas también, o sea, es un, fue un sinfín, tanto que no me quería devolver a la civilización, como quien dice, me encantó muchísimo la vida del, de nuestros amigos por allá. ¿Cuánto tiempo estuvieron por allá? Estuvimos dos semanas. Yo creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, no, fue este mismo año, fue en enero, comenzandito el año, nos fuimos casi que a un 5 de enero. Ah, imagínate, sí. Pero bueno, es que ha pasado ya con toda esta, con toda esta pausa, no piensa que ya todo pasó hace mucho tiempo. Tal cual, cuando llegué aquí a Caracas, me encontré con un montón de cosas que estaban pasando, y guau, qué diferencia gigante. Claro. Mira, o sea, sé que has dicho que para ti la orquesta es una familia, ahora me es relación, porque considera que la orquesta, que los otros músicos que te acompañan, ahí, frente a la atriz, son, son tu familia, son tu familia también. Este, mira, yo veo a mi orquesta como una familia, porque el concepto que yo tengo de familia, es avance, impulso, progreso, y es esas, esas personas que siempre te impulsan a seguir adelante, ¿no? Cuando yo entré a la orquesta, todavía no estaba oficialmente dentro de la orquesta, yo, yo escuché las palabras de la maestra Elisa, yo se lo he comentado a ella anteriormente, yo escuché las palabras, y esa, en esa época justamente fue la Pacón, cuando la gente estaba muy deprimida, todo estaba colapsado, Caracas estaba colapsado completamente, no conocí en ese entonces ninguna otra orquesta, que estuviera ensayando durante esa época, nosotros lo hicimos, cuando a mí me llegó el celular, cuando a mí me llegó el celular, tenemos ensayo mañana, yo, ¡guau! No puede ser, qué impresionante, yo tengo que montarme en este barco, esta gente no para, esta gente no para, y, y por eso, ese impulso, y al escuchar a la maestra decir, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos este proyecto, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos, vamos a hacer esto, este, eso, yo dije, no, yo tengo que montarme aquí, no me puedo quedar atrás, yo tengo que montarme aquí, fue una de las cosas, por la cual yo digo, que para mí la orquesta, es familia, porque la familia es la que te impulsa a seguir adelante. Claro, además no es un ejemplo de fortaleza y de ímpetu que te retas, y que además te impulsa, que te motiva, ¿no? Sí, tal cual, así mismo es. Mira, José, y cuéntame algo más, ¿no? de eso, sobre, sobre ti, en algún momento, y te, obviamente ya con la viola es tu instrumento, ya eres el principal de la fila de violas de la orquesta, no te arrepientes de haber cambiado de instrumento, ¿no? Obviamente. No, para nada, para nada, muchos amigos me dicen, José, ¿por qué no escogiste, no sé, un violín, este, un chelo, una, o sea, me dieron ese instrumento, me enamoré de ese instrumento, crecí en ese instrumento, y en ese instrumento me quedo. ¿Cómo describirías a esas personas, el instrumento a aquellas personas que te dicen eso, que te preguntan, oye, ¿por qué no elegiste un chelo o un violín? Quizás que son los instrumentos para el público, en general, más comunes o más conocidos. Mira, yo presentaría mi instrumento como un instrumento solista, sinceramente, de hecho, de hecho, la viola, en, en, los tiempos, en, en todos los tiempos, en todos los tiempos remotos desde que se fue creada, siempre el violista es como dentro de la familia de la cuerda, es el instrumento que siempre chalequean, como quien dice, ay, la viola, este, ¿sabes? Siempre hay un estereotipo para cada instrumento, ¿no? Este, y, y bueno, basándome en estos estereotipos que a veces, que hay personas que sí les afecta mucho, yo, con el pasar del tiempo, he madurado mucho ese tipo de cosas que, ya no, no le paro, pues, yo determiné que, este, mi pasión, mi talento, y mi crecimiento como instrumentista, iba a ser que la viola fuera reconocida, más allá de, de, más allá de, de esto de, no, que la viola, que, que los reproches, que la cosa, ¿entiendes? Entiendo, claro, totalmente. Entonces, yo dice, no, yo, yo me dije a mí mismo, eso fue hace muchos años, yo estaba todavía en Ciudad Bolívia, dije, no, yo voy a estudiar tanto, y voy a hacer, y mi viola va a sonar tan bien, que va a ser reconocida como tal. Mira, José, ¿y cuál consideras tú que tu aporte, cuál ha sido o es tu aporte a la orquesta? Este, sí, bueno, mi aporte hasta ahora, hasta ahora, ha sido más que todo con la sección de, de cuerdas en la que pertenezco, ¿no? Yo vengo de una escuela que, que es muy estricta, con respecto a la, a la unificación, al criterio de, de, de arcos, de arcadas, de, de colocación del instrumento, entonces, este, entonces, en determinados momentos, mi voz, ¿sabes? Mi voz se ha hecho sentir dentro de la, dentro de, la, la, la orquesta, o el ensayo, para dar unificaciones, muchos, ¿qué les parece si hacemos esto? Muchos, ¿qué les parece si aquí ponemos esta intención? ¿Qué les parece si hacemos esto en esta área del arco? Este tipo de cosas, más que todo, considero que ha sido mi aporte, además que de positivo, porque quiero que todos estemos en la misma conexión, y, para los que, para los que no saben, nuestro, para que la unificación de, de violines, celos, violas, contrabajos, sea unánime, sea efectiva, este, tiene que haber mucha coordinación, de todos, muchos aspectos técnicos, y, en cuanto a la técnica, consiste, mi aporte a, a la, a la orquesta. ¿Qué le, qué le aconsejas a los muchachos nuevos, que, que van entrando a la orquesta, o aquellas personas que, que son más jóvenes, y, y están iniciando en la música? Guau, mira, este, puedo decirles a, primero, a los muchachos que están entrando nuevo a las orquestas, ¿no? Primero, nuestras orquestas, en Venezuela, se caracterizan por, este, por iniciar dentro de, de un atril, en este caso, una orquesta, este, y es la experiencia, más maravillosa que podamos experimentar, primero, porque, este, nos agregamos a una cantidad de personas, que piensan distinto que, que tú, o que yo, eh, personas que tienen, es una, una educación, este, quizá similar, otros no tanto, estatus sociales, otros más altos, otros más bajos, otros intermedios, pero al final del camino, siempre, es el mejor lugar, para encontrar pasión, dentro de cada corazón, que lata al mismo tiempo, este, es maravilloso, es maravilloso, eso no tiene comparación con nada, en cuanto a esto, ¿no? en cuanto a, a esto de las orquestas, eh, la, la orquesta, la, por eso no, no me salgo de este concepto, de la, de la familia, porque cada, cada, cada persona de la familia, siempre aporta en algo, siempre, tenemos a la, quizás tenemos a la tía, que siempre nos da el consejo, a la abuela, que, que nos encubre siempre los secretos, a la, ¿sabes? cada uno, al, al tío aquel, que de repente, es el que nos pasa plata, cuando no tenemos, ¿sabes? siempre, siempre existe eso, y en la orquesta existe esto, el primer violín, que tiene la primera voz, la viola, que es el instrumento, el instrumento intermedio, en cuanto a la armonía, el bajo, que es el instrumento, que le da soporte y piso a la música, ¿sabes? cada, cada persona que se siente en un atril, es responsable, de saber, que su participación, es sumamente importante, ¿ok? José, ¿y cuál, o sea, cuál consideras, que ha sido el principal obstáculo, que has tenido como músico, y que ha sido más difícil de superar, y del cual te sientes ahora, orgulloso de haber, eh, superado? O sea, ¿en algún momento, has pensado en tirar la toalla? Nunca me ha pasado por la cabeza, ¿ok? Nunca me ha pasado por la cabeza, de tirar la toalla, este, sí, o sea, no, no te puedo decir, mira, en esta época de mi vida, en esta época de mi vida, pensé dejar la música, si más bien recuerdo que, una de las formas como, esto llegó como dos veces, que mamá, uno me dijo, mira José, que si no te portas bien, te voy a sacar de la orquesta, y eso fue un, o sea, eso fue algo muy negativo, no puedes hacerlo, si me cuenta ella, que yo de pequeño, cuando veía orquestas en la televisión, o músicos en la televisión, lo primero que yo le decía, mamá, yo quiero estar allí, y yo quiero estar allí, ella siempre me dice, bueno, vamos a esperar que tú camines, que leas, que aprendas a leer, a escribir, a hacer, y bueno, la cosa se dio. Ella quería ser músico incluso antes de empezar a leer, imagínate. Sí, sí, ella siempre, pero, pero el pensar, que no, hasta aquí termino, no, nunca ha pasado por mí, por mi cabeza, agradezco mucho a la música, porque, este, gracias a Dios, todo lo que he querido conquistar, lo he logrado, ¿ok? Este, no he tenido, no he tenido fracasos, este, en audiciones, este, este, en cursos, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, que he tenido muy buenas oportunidades, y la música me las ha dado todas, eso es importantísimo para mí. siempre se habla de la música como salvación, o la música como terapia, en tu caso lo es, por lo que veo. sí, 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 la música, yo no puedo estar, no puedo estar sin hacer música, de verdad, no puedo. ¿Cuál es tu compositor favorito del que siempre, o a las obras a las que siempre vuelves, quizás cuando, cuando necesitas que la música sea un, un momento de aliento, un recurso del aliento? Sí, Juan Sebastián Bach siempre ha estado allí, Juan Sebastián Bach para mí es el compositor, que, de hecho, sus composiciones son hechas para el alma, este, y en momentos de, bueno, en este momento, sí, en este momento de la, de la, de la cuarentena, momentos de flaqueza, bueno, vamos a estudiar Bach, vamos a agarrar la viola, vamos a estudiar Bach, es mi compositor favorito, aparte que, que, tengo la capacidad, tengo la capacidad, o él, o sus, sus obras me permiten a mí, hacer música solo, que no necesito otro, otro instrumento, no necesito un instrumento que me acompañe, simplemente, con la, la música de él, simplemente hace que yo pueda hacer, viola solista, pues. ¿Alguna obra que, que recomiendes, escuchar, en estos momentos? ¿Alguna obra? puedo recomendar, es, 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 es muy conocida, pero, la quinta, la quinta, la quinta de Mahler, la quinta de Mahler, el primero, el primero y segundo movimiento de la quinta de Mahler, es una cosa maravillosa, de hecho, este, simplemente tienes que cerrar los ojos, y, y todo, y, puedes imaginarte todo lo que está pasando en el, en este inmenso mundo, ¿no? Que, que Mahler escribió en papel, que al final es para nuestro, nuestro disfrute. ¿Cómo describirías ese mundo al que te refieres? Este, ¿Cómo lo llevarías de la música a las palabras, para las personas que nos, que nos ven, que nos escuchan? ¿Cómo llevaría la música? No, 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 me hablas de este mundo, de estos movimientos, ¿no? que se describen a partir de Mahler. Sí. ¿Cómo, con palabras describirías ese mundo que, 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 que imaginas cuando cierras los ojos, y entras, y estás frente a esa potencia, o eres parte de esa potencia cuando interpreta? Sí, este, no, para mí la, al escuchar el primero y segundo movimiento, y todo lo que sigue después, primero como, como músico, y buscando siempre un criterio claro, siempre trato de, al cerrar los ojos, trato siempre, de saber en qué armonía estamos, ¿ok? En qué armonía estamos, cuáles son las, la, la, las composiciones que están súper, súper puestas, las líneas que se están moviendo, mira, aquí entra el oboe, y el oboe pareciera como si fueran, los pajaritos que están, que están poniendo, que están posando sobre el árbol, este tipo de cosas, pues, ahora, eso, más que todo en cuanto al criterio, ahora sí, nos vamos al, al, al sentir, del alma y todo lo demás, lo que siento es una inmensa paz, una inmensa paz como, esa, esa paz que no te achanta, ¿sabes? Que no es que, bueno, tenemos paz, bueno, me tiran al mueble y ya, que alguien me recoja, y me muevan de aquí para allá, no, es esa paz que te hace sentir, que hay mucho que hacer, y hay mucho por hacer, a eso, a eso me refiero, este, al, al igual que es muy, es muy bello, la música de Mahler, es muy, es muy hermosa, de hecho, de hecho hay un libro, hay un libro que se llama, es de la, de Mahler, es de la, la quinta de Mahler, se llama, y es maravilloso, es maravilloso porque te explica a detalle lo que, lo que el compositor está, la intencionalidad del compositor al escribir su obra, por eso la recomiendo mucho. Mira José, ya para culminar algún mensaje final, en este aniversario de la orquesta, en este proyecto de conocer, a cada uno de tus compañeros, de tus amigos, de tu familia. Bueno mira, primero comienzo felicitando a la orquesta, y a esta gran institución, que con tantos años de esfuerzo y dedicación, creo que nosotros lo que, hay una frase en la Biblia que dice, todo lo que siembras, eso vas a cosechar, ¿no? Y yo entiendo, desde el poco tiempo que estoy en la orquesta, entiendo que la orquesta ha sembrado mucho, y estamos en, justamente, en esta época, estamos recogiendo lo que hemos sembrado, que esa, esa siembra ha sido dedicación, esa siembra ha sido, este, conectar con nuestro, con nuestro público, conectar con, con las personas que están, y ahorita estamos recogiendo cariño, ahorita estamos recogiendo personas, las que nos quieren escuchar, de hecho, este proyecto es parte de, es parte del deseo del, del público, de los seguidores de nuestra, de nuestra orquesta, y, y bueno, hay que, hay, hay mucha música que hacer, mucha música que escuchar, hay mucha música por la cual vivir. muchas gracias, Josué, Josué Muñoz, de la orquesta simpónica, gran mariscal de Yacucho, principal de la fila de violas, agradecido por estos minutos compartidos, Josué, por conocer tu experiencia, por conocer parte de tu vida, por conocer parte también de tu trayecto, como músico, como parte de la orquesta, y bueno, también agradecido a las personas que nos acompañaron, a que se sumaron a, a esta iniciativa, que están viendo también como público, esta conversación entre nosotros dos, de este proyecto Voces del Ayacucho, vienen más episodios, vienen más entregas, los invito a seguir, si están viendo por YouTube, recuerden suscribirse al canal, de la orquesta, para que lleguen las notificaciones de los siguientes videos, también les recordamos, seguir en Instagram a la orquesta, arroba sinfónica yacucho, y bueno, también agradecer a parte de este, de la producción, Crack Studio, que apoyó en la elaboración de estos videos, de la edición, de todo lo que corresponde, para que pueda llegar hasta donde están en estos momentos, todos ustedes como público, mi nombre, Humberto Sánchez Amaya, periodista cultural venezolano, muchas gracias, y bueno, estamos pendientes, estamos en contacto, y pendientes de lo que se desarrolla, además del aniversario, que celebra en estos momentos, la orquesta sinfónica de Amaricalli. ¡Halios! ¡Halios!